Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En este video veremos una plantilla de toma de decisiones cuantitativo utilizado para solucionar e identificar un problema de raíz dentro de la organización, trabajo, proyecto, proceso o cualquier actividad. Utilizaremos el diagrama de causa-efecto o mejor conocido como diagrama de Ishikawa. Utilizando las herramientas de Excel, agruparemos cada una de las ramas que compone el diagrama como lo es la mano de obra, maquinaria, método, material y medio ambiente. Y veremos visualmente de forma gráfica todas las causas que pueden originar el problema. Mi nombre es Eric Ávila. ¡Comencemos! Bueno, empecemos. Aquí en esta ocasión les trago una pequeña plantilla para determinar una situación, un problema y ver las causas que originan este dicho problema. Con el diagrama de causa y efecto o mejor conocido como diagrama de Ishikawa, nosotros podemos determinar ciertas causas que pueden originar ese problema. Aquí les traigo un pequeño ejercicio de un restaurant de pizzas donde los clientes que están quejando mucho del servicio. Entonces nosotros en estos rubros vamos a llenar las posibles causas. Entonces, primero que nada vamos a empezar con el problema. Aquí vamos a capturar lo que es el problema y vamos a poner quejas de cliente en el producto y servicio. Ok. Este es el problema que tiene este restaurante. Los clientes se están quejando mucho de los productos y del servicio. Entonces vamos a determinar dentro de cada rubro los posibles efectos, perdón, los posibles problemas que puede originar. Y vamos con el primero que es el medio ambiente. Vamos a colocar, suponemos que mucho calor en cocina. Ese podría ser un motivo. Otro segundo problema, perdón, causa que puede originar es, puede ser que sea el baño muy cerca de las mesas. El tercero puede ser conflictos personales. Y hasta aquí yo ya llené tres campos. Voy a mostrarles cómo se va llenando el diagrama. Aquí está el botón del diagrama y ya tengo llenado lo que es el medio ambiente. Ahora vamos al siguiente rubro, metodología. Vamos a colocar que no hay manual de cocina. Nadie sabe utilizar los utensilios, no sé. No hay capacitación. Vamos a poner. Y un tercero puede ser, no sé, se me ocurre que no hay manual de operación. Estos tres posibles pueden ser las causas que puede ser que el servicio no se esté dando como se debe dar al cliente. Vamos a ver el diagrama. Vamos a ver cómo es que se va llenando la información. Ok, vamos al tercer rubro, mano de obra. Vamos a poner que es, no está calificada. Segundo argumento puede ser, no sé, inasistencias. Y por último, desconocen la ciudad. Aquí yo ya llené tres de renglones. Ya llevo lo que es la mano de obra. Ok. Ahora vamos a llenar el cuarto rubro, lo que es el material. Vamos a pensar que el queso está quemado. El segundo puede ser que los productos estén caducados. Y por último, vamos a poner masa fermentada. Vamos a poner que la masa fermentada. Entonces aquí, con respecto al material, yo estoy llenando estos tres campos que pueden ser posibles causas de este problema. Vamos a ver el diagrama. Aquí el material ya está llenado por las tres causas. Ahora, vamos a, por último, el último rubro, que es la maquinaria. Aquí a lo mejor puede ser que le falta mantenimiento al... Vamos a ponerle aquí mantenimiento al horno. Puede ser una de las posibles causas. Una segunda puede ser falta de utensilios, no sé, falta de charolas. Y por último, puede ser que este horno no tenga la capacidad suficiente y sea un horno ya lento, no sé. Entonces, nosotros aquí ya tenemos lo que es las posibles causas a través de los rubros que pueden originar el problema. Y esto nos puede ayudar para tomar una decisión a través de un método cuantitativo. Revisando lo que es el medio ambiente, metodología, mano de obra, material y maquinaria, nosotros podemos identificar de raíz cuál es el principal motivo de nuestro problema. En este caso, que es quejas de cliente con productos y en el servicio, ¿no? Vamos a ver lo que es de manera grande el diagrama. Aquí puedes ver que ya está listo para... Lo podemos manipular la información. Ustedes nada más tienen que llenar los datos aquí. Y la información se va a capturar en nuestro diagrama. Por decir, si yo aquí borro la información... Se va a borrar en el diagrama. Entonces, lo que voy a hacer aquí es... Voy a volver a colocar la que habíamos puesto. Me parece que hay mucho calor. Mucho calor en cocina. Ok. Entonces, todo lo que ustedes llenen en automático se va a llenar el diagrama. Y tiene una protección, una longitud de 30 caracteres. Entonces, traten de colocar la información de manera compacta para que no estés tan largo el enunciado. Y este... Y nuestro diagrama pueda verse de mejor manera, ¿no? Aquí les voy a dejar unos ejemplos que podemos hacerlos con diferentes colores. La misma información, ya sea el que ustedes desean para mayor visualización para su presentación. Que les sirva para cualquier tipo de proyecto o trabajo. Y solamente ustedes van a capturar. Aquí por otro botón que le puse es de limpiar. Nosotros al momento de ya terminar, a lo mejor ya terminamos de ver este problema. Y lo que vamos a hacer es, pues, llenar. Ok. Con el botón de limpiar, nosotros vamos a borrar toda la información. Y hacemos otro problema con este diagrama, ¿no? Espero que les haya gustado el video. Y vean cómo se puede utilizar este tipo de diagramas para tener una mejor visión sobre las causas que pueden originar un problema en cualquier tipo de trabajo. La plantilla ya está editable y lista para colocarla en cualquier presentación, informe o junta que tengan. En la descripción dejo la liga para compartir el archivo del tema de hoy. Dejen en los comentarios sus dudas o sugerencias, así como las funciones o temas que quisieran ver en el canal. Compartan mi video si les gustó, así como un like. Y suscríbanse a mi canal para más videos de Excel. Les dejo mis redes sociales donde pueden encontrarme. Muchas gracias y hasta la próxima.